¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este subprograma de suma importancia. Quien les habla es el abogado Jesús Rumiche Benítez, hoy en la conducción de este segmento que tiene como finalidad llevar a ustedes información de temas jurídicos de carácter relevante e importante para ustedes la sociedad, dado que una población bien informada es una población bien preparada y vamos a tratar como ya es de costumbre temas que pueden ser manejados de una manera digerible, de una manera entendible. La finalidad siempre de este programa es hacer que las personas, las personas comunes y corrientes puedan entender la finalidad y la importancia de las normas, de las leyes y sobre todo de sus propios derechos. Para lo cual planteamos temas que son importantes y que son de fácil entendimiento. Esta es la finalidad del programa por lo cual estamos tratando de mejorarlo siempre, tratando de llevarle mayor calidad y sobre todo mayor entendimiento a la gente. Bien, en esta oportunidad pues el programa llega gracias a Centro Sonrisas del médico cirujano dentista Luis Alberto Timanacuray, lo pueden ubicar en calle José Galvez, número 494 de esta localidad o al celular 977-3604-93. Repito, al celular 977-3604-93. Llegamos también gracias a Bóticas Caridad, mejores medicamentos a precios más bajos, a precios cómodos, accesibles y de muy buena atención. Si están buscando sus medicamentos y una muy buena atención de calidad, pueden ir a visitarlos a la calle Bolívar, tercera cuadra de esta localidad o en su segundo establecimiento frente al centro de salud, también en nuestra provincia de Sechura. Un agradecimiento también a nuestro auspiciador distribuidora de agua de mesa Rumiche, lo pueden ubicar al celular 968-15-2890. Repito, 968-15-2890. Si tienen RPM, numeral adelante 968-15-2890. A mí me pueden ubicar en calle Bolívar, 325 de esta localidad o al número de celular que está apareciendo en pantalla al 998-414306. Repito, 998-414306. Cualquier tipo de consultas en tema de proceso de alimentos son completamente gratuitas y no tienen ningún tipo de costo. Ya saben, me pueden dar una llamada, me pueden escribir un mensaje o un WhatsApp. Yo con gusto les responderé respecto a sus consultas, tema de proceso de alimentos, las consultas son completamente gratis. Bien, no sin antes empezar el programa por algo que me llamó la atención. Yo no soy un crítico acérrimo de ninguna gestión. Me gusta ver las cosas positivas y me gusta sobre todo llevarle independencia de información a las personas. Hago críticas constructivas y cuando hay que presionar en ciertos aspectos se tiene que hacer, porque de eso se trata una gestión pública. La vez pasada estaba viendo un operativo de la gestión que se realiza de parte de la municipalidad por tema de tratar de hacer viable y descongestionar las vías principales como son la calle Bolívar y la calle San Martín de nuestra provincia de Sechura. Entonces, me choqué con un operativo que estaban realizando en la tercera cuadra de la calle Bolívar, porque es donde yo vivo. Entonces, curiosamente, y sobre todo este tiene que hacer con resaltador, se tiene que tomar esto. ¿Por qué? Porque estaban interviniendo un vehículo, un vehículo menor, el cual estaba haciendo, querían levantarlo, llevarlo al depósito, creo que esa era la intención y se estaba levantando el acta respectiva. Así sucesivamente estaban haciendo con todos los vehículos que estaban estacionados, generalmente motos, que estaban en esta vía. Sin embargo, en la siguiente vía, que es bajando la calle Bolívar, que es la segunda cuadra, no estaban haciendo la intervención de los vehículos donde hay un paradero, al parecer, no autorizado de una asociación de mototaxistas. Yo quiero ser bien claro en esto. Si tratamos de descongestionar una vía, y sobre todo una vía principal, no hay que dar un permiso ni siquiera provisional para que pueda funcionar un paradero. Porque si tratamos de hacer bien las cosas, lo correcto es distribuirlo de una mejor manera. Ahora, en ese momento me llamó la atención porque hablé justamente con el encargado del área que estaba haciendo el operativo, no con el inspector, sino con el encargado del área, y me manifestó y sobre todo tuvimos una conversación respecto a que no tenían licencia o permiso para funcionar ese paradero. Sin embargo, como estaban haciendo el paralelo con la Policía Nacional, estaban haciendo esta intervención con la Policía Nacional, yo le consulté a los efectivos de la Policía Nacional y me indicaron de que sí, verdaderamente sí tenían un permiso provisional. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? A la policía que dice que sí, al parecer tiene conocimiento de que tienen un permiso provisional, o al encargado del área que dice que no tienen este paradero un permiso provisional. Es el que queda en la segunda cuadra, el paradero ubicado en la segunda cuadra donde cierran con señales y cadenas esta vía de la calle Bolívar. Ese es el paradero. Entonces, ¿a quién hay que creerle? ¿A quién debemos darles credibilidad? No, si la ley se tiene que cumplir, se tiene que cumplir para todos. Sobre todo si tiene necesariamente que hacerse por el bienestar de la población, para tratar de hacerla y cumplirla a cabalidad. Entonces, dentro de estas conversaciones yo le dije, pero si no tenemos una ampliación de los estacionamientos o el parqueo que hay, porque al parecer hay tres parqueos en nuestro distrito de Sechura para evitar los congestionamientos, uno está siendo ampliado o se están haciendo mejoras, se están poniendo toldos y los otros pues la verdad no tienen mucho conocimiento de dónde se ubican. Entonces, para ellos debe haberse de hacerse una campaña respecto a esto para que puedan descongestionar. Otra de las alternativas que se les dio es que existe la expropiación, o sea, hay salidas por las cuales se puede dar un parqueo en el centro de la provincia, en el centro del distrito de Sechura. Asimismo, inclusive, yo no soy arquitecto, no manejo, no es mi rama, sin embargo sé que dentro del parque, porque amigos arquitectos me lo han dicho, se ha podido hacer un parqueo en la parte interior del parque. Sin embargo, pues bueno, eso sería gestión que se tiene que realizar. Esta es una llamada de atención porque me parece que si tratamos de mejorar el tránsito y vialidad del transporte, deberíamos ser consecuentes con las cosas. No es porque las cámaras nos vean trabajar, no es porque la gente sepa que estemos trabajando, sino no es sancionar, sino prevenir para que no haya este tipo de problemas. ¿Y cómo hacemos este tipo de prevención? Dando salidas. Una de las salidas para poder hacer un parqueo dentro del centro de Sechura es poder hacer una expropiación. No estoy hablando de cosas que no se puedan realizar, sino veamos en Lima, en la capital, cómo sí se puede hacer este tipo de gestiones, cómo sí se pueden realizar. Sin embargo, pues, tenemos que tener los pantalones bien puestos y sobre todo un carácter y autoridad para poderlo realizar. Sé que hay gente que en el centro de Sechura está vendiendo sus casas o en todo caso quieren negociarlo, pero deberían buscar un lugar para que pueda existir al menos una manzana de estacionamiento. Sí se puede realizar. Esperemos que no solamente queden palabras porque vamos a tener un invitado o vamos a hacer la invitación a la autoridad correspondiente para que podamos hacer un diálogo fluido de repente qué ideas se pueden sacar respecto a esto. Esperemos que se pueda dar, esperemos que se pueda realizar y no quedar solamente en tratar de sancionar a nuestros hermanos mototaxistas porque hay gente que sí se gana la vida de esta manera y en vez de eso causarles un perjuicio. Si bien es cierto, se están haciendo operativos fluidos, pero esto no solamente es sancionar sino prevenir. Bien, quería hacer esa acotación porque me di cuenta de la grave situación vial y de tránsito que existe. Si la ley se tiene que cumplir, amigos, se tiene que cumplir para todos y no solamente para una parte y no es cuestión de sancionar. No es cuestión de que nos vean hacer nuestro trabajo, sino hacerlo y dar soluciones respecto a esto. Bien, después de haber hecho ese comentario que me pareció que debería, no solamente yo lo digo, sino que hay eco respecto a esto para poder dar esta solución al tema del tránsito en el distrito, sobre todo de nuestra provincia de Sechura. Bien, para pasar ya al tema que nos pueda interesar respecto ya al programa, porque nuestra intención es siempre manejar temas de importancia o aspectos legales que nos puedan servir. Vamos a plantear en esta oportunidad el tema respecto a la propiedad intelectual. Nuestra provincia de Sechura y específicamente nuestro distrito de Sechura siempre es generador de creaciones. Tenemos a grandes figuras representativas de nuestra localidad, así como de los distritos, que van generando creaciones y que sobre todo muchas veces no existe la protección o no saben cómo hacer proteger su trabajo, porque independientemente a que en nuestro país no sea tan comercial ser artista, necesariamente tienen que ver la forma de cómo protegerlos y no poder ser víctimas personas, quizás, quizás de algún plagio o de alguna copia o alguna persona que intente lucrar con sus obras. Bien, entonces, el tema planteado en la propiedad intelectual. Alguien dijo una vez, si eres bueno para algo, cobra. ¿Esto viene en qué sentido? Porque el deseo que tienen los artistas o las personas que empiezan con la actividad de la creación les gusta, les fascina y por eso debe también existir un sistema que les permita poder tener la seguridad de poder llevar sus creaciones a un ámbito de un negocio y poder vivir de eso, porque no hay nada que apasione más a la gente de poder vivir de algo que le guste. Bien, y existe un sistema para poderlo, tanto para poderlo registrar como para poder proteger respecto a sus creaciones. Ya lo hablaremos más adelante en el segundo bloque. Sin embargo, en este primer bloque de conceptos vamos a ir con las definiciones y sobre todo con el planteamiento del tema en sí. A ver, bien, vamos con la primera diapositiva para poder desarrollar un poco más el tema. Ah, verdad, antes de empezar con esto, con la primera diapositiva, quisiera dar una pequeña introducción. Una pequeña introducción respecto a esto. Toda persona no solamente tiene un derecho visible, que por ejemplo puede ser un derecho a la propiedad, como por ejemplo una casa, tener la propiedad de una casa, el dominio de una casa, un vehículo, sino que nuestra propia creación también resulta un producto del cual podemos sacar un provecho. Por eso se denomina propiedad intelectual. A lo largo de la historia ya vamos a ver de cómo ha ido evolucionando para hacer un pequeño, una recapitulación de cómo ha sido a través de la historia. Sin embargo, lo interesante de poder proteger los derechos intelectuales es que te va a permitir que algo que tú puedas producir como creación pueda ser protegido. Y eso está tanto en la Constitución Política del Perú, así como las leyes de protección a la propiedad intelectual. Inclusive hay delitos respecto a la violación de la propiedad intelectual, ya sea reproducción, plagio. Por eso es que vemos muchas veces en las galerías que hay un montón de operativos respecto a decomisar ciertas obras o reproducciones que no han sido autorizadas. Tanto como marcas, de repente si has comprado un polito en el mercado y tiene una marca de ropa que no le corresponde, también está siendo partícipe o tomando relación respecto a algo que otra persona debería verse beneficiado, y en este caso no es la que corresponde como autor. Bien, entonces después de hacer este planteamiento vamos con la primera diapositiva. A ver, vamos a hacer la primera diapositiva para poder desarrollar un poco lo que es el tema. La propiedad intelectual en el derecho comparado, solamente para hacer una breve apreciación. Nuestra legislación existe protección, existe protección normativa, sin embargo en la realidad nos vemos completamente desprotegidos. Hay mecanismos que se tienen que implementar, no solamente los operativos, sino tener mayor acceso a poder registrar algún tipo de patente o algún tipo de marca o un logo o algún nombre de repente de tu negocio, que sí se puede hacer, pero hay que tener mayor acceso y mayor información. Comparado a Europa, comparado a Estados Unidos, es un abismo tremendo que nos separa. Dado a que ellos tienen un sistema más implementado de poder acceder, más simple, y ahora con este boom de la información digital, resulta que personas que no deberían ser lucran respecto a alguna creación que otra persona hace. Bien, solo para hacer esto, otras legislaciones, otros países sí existen un sistema implementado. No solamente es proteger por la norma, sino ver logística, ver personal, crear centros de acceso para que las personas que puedan crear o que puedan registrar algún tipo de marca, logo o patente, puedan hacerlo de manera más fácil y más simple. Entonces, en nuestro país eso es lo que falta. A ver, bien, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la propiedad intelectual en sí? Es el derecho por creación como autor, para usar, disfrutar de dicho producto intelectual y que está protegido por ley y de los beneficios que se puedan generar, también este tipo de beneficios o derechos también está protegido. Entonces, la característica que tiene la propiedad intelectual es que es una creación. Es una creación y se puede dividir tanto en derechos de autor, así como propiedad industrial. Pero para quedarnos con la idea, es una creación del cual puede producir o que produce una persona con la intención de tener beneficios y que sobre todo se le pueda reconocer como autor. No, es un derecho moral. Bien, pasamos con la definición en sí a la siguiente diapositiva. La propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual especifica que la propiedad intelectual, P.I., tiene que ver con las creaciones de la mente, con las creaciones que un sujeto, una persona física puede realizar. Las invenciones de obras literarias, artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, dibujos y los modelos utilizados en el comercio, las patentes o modelos de utilidad. Básicamente es una gama extensa de creaciones de las cuales estamos hablando de propiedad intelectual. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. La división de la propiedad intelectual. ¿Cómo se divide la propiedad intelectual? Existen dos ramas. Como podemos apreciar, existen tanto los derechos del autor, así como la propiedad industrial. Los derechos del autor es algo más personal, algo que tiene que ver más con la identificación del autor como persona. Por ejemplo, en la creación de obras, producciones, composiciones, si de repente estamos hablando de ser músico, dibujos, pinturas, software, fotogramas y videogramas, etc. Entonces, cuando hablamos de derechos del autor, estamos hablando de algo más personal y que tiene que ver con toda esta gama de producciones del autor que se pueden registrar, sobre todo para tener protección. Entonces, los derechos del autor van centrado básicamente en la persona quien lo crea. Y ya tenemos ahí especificado qué gamas o qué tipo de producción tiene protección. Para hacer la distinción, también vamos a hacer la comparación con los derechos de la propiedad industrial. Tenemos derechos de autor y la propiedad industrial. La propiedad industrial, estamos hablando de marcas, patentes, diseño industrial y secreto industrial. ¿Cuál es la característica de la propiedad industrial? Es la producción para la comercialización masificada de este tipo de producto. Por ejemplo, en una marca reconocidas, Nike, Adidas, Puma, que son marcas de implementos deportivos y de ropa. Asimismo, un tipo de diseño industrial, cuando estamos hablando de escalas mayores. Secreto industrial. Por ejemplo, en la década de los 80 se hablaba mucho y hasta ahora se habla del secreto de la composición de la bebida Coca-Cola. Y es algo que está patentado a nivel internacional y que sobre todo le genera ingresos porque estamos hablando de una producción masificada y comercial. Entonces, también existen como secreto industrial. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Derechos del autor. El derecho de autor como creación tiene su contraparte con la piratería. El derecho de autor es aquel derecho que se reconoce del creador de una obra. Para el doctor Horacio Fernández, los derechos del autor son las facultades que tiene todo autor de una obra científica, literaria o artística creada por intelecto o por forma original o concreta. Como ya hemos hablado, tiene más que ver con la persona, con el creador. Son facultades de carácter moral porque estamos hablando que un autor de una obra no podría trasladar su autoría a otra persona. Estamos hablando de que es personalísimo, es un derecho moral. Y así mismo sí se puede volverse un patrimonio negociable en la medida a que haya la autorización del autor. O sea, no puedes pasarle la autoría a otra persona. En este caso no se puede realizar. Pero sí puedes autorizar para que haya reproducción respecto a tu obra y puedas volverlo lucrativo. Por eso es patrimonial. Pasamos con la siguiente diapositiva, la propiedad industrial. Ahí vemos claros ejemplos, ¿no? Estamos hablando de la marca de Coca-Cola, el logo de Google, Adidas, Apple, Lacoste. Son un montón de marcas y patentes que existen. Para la propiedad industrial, es el segundo grupo de la propiedad intelectual. Son los elementos relacionados con la propiedad industrial. Estamos hablando de la masificación comercial de un producto, que son patentes, marcas, diseños y secretos industriales. Como ya lo hemos mencionado. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Marcas y patentes. Las marcas son signos distintivos, palabras, figuras o combinaciones de palabras y figuras que se aplican en un producto o servicio determinado. Un servicio tecnológico que siempre usamos cuando vamos a coger las computadoras es el internet y nos valemos de un servidor. En este caso es un buscador como Google o Google. Asimismo, este diseño y este logo está patentado a nivel internacional. Apple con la manzanita mordida. Y ahí vemos otros ejemplos como Samsung y otras marcas. Contrario a esto, las patentes constituyen otro gran pilar de los derechos de la propiedad intelectual. Porque estamos hablando de que están relacionadas a nuevos inventos que tienen la finalidad similar a los derechos del autor, pero en otro campo de la tecnología y el conocimiento. Es decir, están relacionadas básicamente a la inventiva, a nuevas formas de poder, a nuevos inventos o nuevas formas de utilización de un sistema. Para terminar, pasamos a la última, a la siguiente diapositiva, antes de la última diapositiva, la penúltima diapositiva. ¿Cuáles son los orígenes de la propiedad intelectual? Aquí vamos a hablar algo cortito de historia. La propiedad intelectual no es, no tiene, digamos, tiene la constitución ya como propiedad intelectual en este último tramo de, estamos hablando, 40 años aproximadamente. Sin embargo, con anterioridad vemos que desde los griegos, los romanos, que producían obras generalmente, hasta la Edad Media, con los monjes en los templos, en este tipo de reproducción manual, también se podía apreciar que había un autor de por medio y un tipo de reproducción. Ahora, en la Edad Moderna, cuando ya vemos que esta revolución viene de la mano con la invención de la imprenta, entonces se hace más masivo o se masifica el hecho de reproducir ciertas obras. Y ya en la etapa moderna, pues, hablamos de la industrialización, el comercio, los negocios, que tiene ya una escala superlativa respecto a una producción a menor escala, ¿no? Entonces, existen los negocios y ahora existen los negocios que se pueden realizar respecto a obras y ya en este último tramo, en el uso de la tecnología, llegamos aún más a lo que es la reproducción ya en una escala digital y tecnológica. Bien, en la última diapositiva, nada más para ya terminar respecto a esto, indicar en el ámbito nacional qué decretos y leyes lo protegen. En el Perú se regula o está regulado en la legislación de la materia de la propiedad intelectual en dos normativas, básicamente el decreto legislativo 822, que son de los derechos de autor, y el decreto legislativo 1075 para el régimen de propiedad industrial. No olvidar que existen delitos que van en contra de la propiedad intelectual que tienen básicamente la tipicidad en el código penal ya como delitos. Bien, este ha sido la parte de los conceptos respecto a la propiedad intelectual que es el tema que vamos a plantear. Bien, vamos a la pausa y regresamos en unos momentos para continuar con el programa. ¡Gracias!